Bienvenidos a Cimientos, Educar en Salud. Si hay una temática que ha sido excluida de la educación sexual es el abordaje de la diversidad sexual y sus múltiples expresiones, incluso por quienes promueven una concepción integral de este aspecto educativo. ¿Por qué deberían incluirse estas temáticas dentro de la educación? Un chico que va a ser, por ejemplo, homosexual, lesbiana, travesti o lo que fuera, no lo hace por contagio. Y lo hace de padres heterosexuales y familias muy bien constituidas. Tampoco tiene que ver con de dónde sale. Y precisamente una de las instancias de mayor conflictividad en cualquiera de estos colectivos que yo nombré son las instancias de la infancia y la adolescencia, donde se está definiendo la sexualidad y donde no hay posibilidad de contención, donde aparecen miles de traumas, conflictos, que van a generar después problemas en esa persona probablemente. Digamos, lo va a tener que resolver muy solo. La escuela se retira tanto de la sexualidad, que el mismo problema lo tienen los chicos que se van a definir heterosexualmente, ¿no? No saben qué hacer, no tienen claras orientaciones sobre un montón de cosas. Sea lo que fuera, digo, no es cuestión de heteros, digamos, digo, todos hemos estado absolutamente solos. Digo, no todo el mundo ha tenido acompañamiento de su familia. Y bueno, uno se va haciendo medio en la calle sobre esto. Fíjate que yo no estoy poniendo el acento en ningún momento en algo que sí se suele poner al centro de educación sexual, que lo primero que se dice es la prevención. ¿No? Es decir, con esto prevendríamos embarazos no deseados y enfermedades. Bueno, sí, también, ¿no? Pero yo estoy apuntando más a la conformación psicológica y a la felicidad de cada uno, ¿no? El problema, muchas veces, es la diversidad sexual. No es solo qué prácticas sexuales yo puedo hacer, sino y vitalmente qué prácticas afectivas yo puedo implementar, ¿sí? Porque me parece que a veces lo más disruptivo no es con quién yo comparto una cama, sino con quién yo quiero compartir una vida, ¿no? Y en qué contexto, ¿no? Y cómo quiero institucionalizar esa relación públicamente. Y yo creo que la gran discusión está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!